En la ceremonia se entregaron 4.500 metros de cable eléctrico y 4.300 metros de cable de acero, insumos esenciales para electrificación de las minas subterráneas y el seguro arrastre de los carros desde el interior que brindará una mayor seguridad. Estamos muy contentos hoy día nuevamente por tercera vez de entregar implementos de trabajo para las faenas mineras que permiten que realicen esta labor tan importante en forma segura. Estamos aquí en la mina más grande de la Cuenca del Carbón con más de 150 trabajadores y que ha permitido entregar estos implementos de cable de acero y cables eléctricos a 30 propietarios de faenas mineras que les va a permitir mejorar sus condiciones de seguridad. En el yacimiento de explotación más grande de la Cuenca del Carbón se desarrolló la ceremonia de entrega de material e insumo que significa una gran ayuda para el buen desarrollo de estas explotaciones mineras en la comuna de Curanilaue. Como concejal de la comuna de Curanilaue me cuento muy satisfecho por ver cómo están llegando los recursos a nuestros mineros. Después de prácticamente cuatro años esperando que comenzara a llegar inversión de un proyecto que se había aprobado, hoy día los números que nos muestra y lo que se materializa en el terreno mismo de boca de nuestro Ceremi de Minería Oscar Muñoz nos deja muy contentos de que se está avanzando, de que se está realmente compensando la labor de nuestros mineros que no es una actividad solamente social sino es una actividad productiva que genera cupos de empleo y que nos mitiga los altos índices de desempleo que hay en la comuna de Curanilaue. La iniciativa se embarca dentro de la ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Regularización de la Minería Artesanal de la Región que alcanza los 1.895 millones de pesos. Una espléndida ceremonia de entrega de equipamiento para faenas mineras. El día de esta tarde entregamos 4.500 metros de cable eléctrico y 4.300 metros de cable acero. Dos implementos muy necesarios para la electrificación de la faena subterránea por un lado y por otro para el traslado de los winches. Por tanto estos cables deben estar en óptimas condiciones, de lo contrario estamos muy propensos a accidentes mineros y que es lo que nosotros queremos evitar como Ministerio de Minería y es el encargo que nos ha hecho nuestro Ministro, Valdo Procuriza y el Presidente Sebastián Piñera que la salud de las personas, la salud de los trabajadores y de los mineros es muy importante para este gobierno. Isaac Alalcón Garrido, representante de la minera Santana, se refirió al valioso aporte de este material para el desarrollo de esta faena. De mucha relevancia porque en realidad tanto el cable de acero como el cable eléctrico cumple con las normas mínimas de seguridad y eso obviamente va en mejora del arrastre en el interior de la mina, del suministro eléctrico y por ende va en pos de la seguridad de la gente. La actividad contó con la presencia de la gobernadora de Arauco María Bélgica, Tribailaf, el Ceremi de Minería, Oscar Muñoz, el alcalde de la comuna, Luis Gennagel, los consejeros regionales Peña y Gennagel, los concejales Andrés Aguilera y Luis Ceballos.